Música 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 Pero yo, cartané Yo, lo de Dale, coño Esto me pone una mierda, eh Galladillo Joder No Y entonces, del perdón fue jugador Que va arriba Buen parte del conflicto, el velódromo Se reconvirtió en Ap respuesta Acá este Que Ok Ok, ahora No, no, no O ¿Qué es lo que me ha hecho? ¿Qué es lo que me ha hecho? ¿Qué es lo que me ha hecho? ¿Quién le hará algo? ¡Oh, tío! ¡Vamos! 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 ¡Ellos! ¡Vamos! 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 Yo le digo cartas, eh. Yo no diría. Yo ahora por Ferradín. ¡Vamos, vamos! ¡Venga, venga, venga! ¡Toma! 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 ¡Toma!